La reciente condena de ocho años de prisión al exalcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, arroja un nuevo motivo de investigación y es un supuesto complot, como esto Rodríguez Pimentel, que también dice que es un complot orquestado por colaboradores del espelotero para asesinar a varias figuras de la referida provincia. No entiendo esto. Rafael Lara, venga, amplíenos. Con la información de que había la intención de actuar contra el senador de la república, contra el empresario Jaime Ramos, contra Jorge Luis Fernández y contra nosotros. El empresario Jaime Ramos fungió como suplidor del ayuntamiento de San Cristóbal durante la gestión del exalcalde Raúl Mondesí, mientras que Jorge Luis Fernández se desempeñó como maestro de ceremonias del Cabildo durante varios años. Nosotros realmente no tememos a ser víctima de agresión, porque tampoco estamos en capacidad de evitarla. El que quiera actuar contra nosotros, porque nosotros somos correctos aquí, puede hacerlo. Sobre el caso, la Policía Nacional mantuvo bajo investigación durante varias horas a cinco personas que se le asocian al exalcalde Raúl Mondesí. Podemos poner a la luz de la ciudadanía un caso que esté en investigación, porque incluso el mismo código no lo establece. Entonces estaríamos nosotros violentando nuestra propia normativa. Fue imposible el contacto personal con Rudy Polanco, representante legal del exalcalde Raúl Mondesí, porque supuestamente se encontraba cumpliendo compromisos profesionales en otro punto del país. Pero en el perfil de Facebook del abogado, reposa un escrito firmado por Raúl Mondesí, donde se desliga de las supuestas amenazas de muerte contra el senador Tommy Galán y el alcalde Nelson Guillén. Rafael Lara, NCDN.